bienvenidos amigos del canal bueno voy a resumir un poquito lo que ha sucedido con anabel pantoja en el mediafez que hoy tenían que sacar contenido y yo sí me creo que haya sucedido lo que han contado es decir ponen a una persona y contando un cabreo monumental de anabel pantoja cuando dejan de grabar y están en los anuncios en directo y bueno después de eso por lo visto monta un pollo porque se le había dicho a julen que estaba detrás de la cámara acompañándola simplemente que subiera el escenario no claro ahí lo que querían era un poco de chicha de haber que podían sacar de ahí de un poco de jugueteo pero claro es que previamente previamente ella ya había advertido julen no sale en las cámaras julen no quiere salir julen no pasa de este rollo es cierto que me podéis decir en comentario enrique él estuvo en superviviente él vive de esto él está haciendo promos todo lo que queráis es verdad lleváis razón pero vamos a ver no sé si sabéis un poco la historia si no os la cuento julen al salir de superviviente él es deportista de grima vale bueno digamos que la asociación de grima le da de lado no quieren que participe casi casi que lo vetan y lo pasa bastante mal porque porque su vida es el deporte otra cosa es que lo hayan elegido para un reality oye haya salido una persona muy famosa y se haya pasado del blanco al negro es decir de ser conocido por de ser desconocido mejor dicho a mira un esgrimista mira la que está liando el superviviente con la pantojita que para arriba que para abajo no digamos que eso dio mala imagen a la asociación al deporte y lo quisieron quitar del medio como diciendo no no tú te dedica lo que te ha que dedicar y tú no eres esgrimista eres esgrimista vale como diciéndole tú ya no perteneces con nosotros ni tienes nada que ver bueno él lo pasó bastante mal y evidentemente pues está queriendo intentando retomar su vida de deportista que no sé cómo está a día de hoy si la ha podido retomar o no la cuestión es que él como novio de anabel pantoja le dejan estar detrás de las cámaras y ella anabel pantoja ya había advertido de que no lo grabase bueno pues a todo esto es una testigo del público dice que monta un pollo que ahora entiende porque le dicen la pantoja eres una pantojita eres una pantoja eres muy pantoja como diciendo que tiene muy mal carácter y adela que se excusa con el programa en el programa sálvame se excusa con el media fe de hombre porque lo saque en un momentito no pasa nada sin querer con la cámara hombre de sin querer con la cámara nada lo llamaste y a propio intento para hacerle el lío esto esto ya se lo hicieron a fidel en verano no sé si os acordáis que independientemente de que estéis más menos de acuerdo con fidel con esto con lo otro esas cosas no se hacen pero bueno yo sé que vosotros me pondréis en comentarios el karma que le den que le den pero bueno vamos a ese objetivo vale esto no vale si está previamente hablado que no puede salir que no quiere salir está feo que medio lo obligue y ya estaba en directo enfocándolo venga salsa de chaval que base se va a quedar ahí evidentemente salió a apoyarla no vaya a ser no le va a hacer feo de grande en el directo no 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 que no salgo no evidentemente pues salió claro a nivel pantoja yo entiendo el pollo que monta porque porque si él está intentando retomar el deporte que tanto la entusiasma intentando dejar un poco de lado lo que es el famoso simplemente oye el novio de una persona famosa pero aunque sea complicado pero bueno intenta retomar su trabajo oye si lo único que se os pide es eso pues respetarlo no también diría yo desde aquí evidentemente también también mami bullita para ver pantoja anabel hija tú ya conoces el programa tú ya conoces el programa conoces a la gente conoces a la productora con lo cual hombre esto a ti no te pilla de improviso yo creo que esto te lo podías esperar si te acompaña julien pues mira julien podría haberte acompañado no detrás de las cámaras sino en las afueras de mediaset oye yo te espero por fuera me tomo algo en un pisito que esté cerca que o hay bares porque hay que están cerca me tomo algo por ahí y ya luego yo te espero en la casa de un amigo o en el hotelito más cercano y yo luego te recojo o te vienes en taxi lo que sea y quedamos cenamos pero no que al final te han hecho el lío a sabienda de cómo funcionan tus ex compañeros de sálvame con lo cual no me extraña que quieras que no quieras saber nada de ellos pero es que cada ciertos meses vuelve y vuelve a caer en sus redes y vuelve a salvar un mes y abandona y luego vuelve y luego que si es que al final caes otra vez yo sé que el dinero es muy goloso pero yo creo que con en el tema de influencer que lo ganas bien y tal yo sinceramente no sé qué hace que acudiendo a los programas de sálvame y yo sólo me vaya de sin comentarios y además es lógico si es que al final eres una madre de ellos porque al final estás salvamizada totalmente igual que ellos y nos vamos que no me cabe la menor duda que ella encaja la perfección en sálvame lo único que pasa que tiene carácter que se cree más que nadie mucho en muchas ocasiones y es lo que hay no bueno amigos dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo